Hola, soy el doctor Mario Pesaresi, jefe de división del hospital Carlos G. Durán de Buenos Aires y ginecólogo de la clínica Mediterráneo de Almería, España. Hoy, 19 de marzo del 2020, está el mundo azorado, viéndose castigado por una pandemia que lleva a la fecha de hoy cerca de 200.000 afectados. En este momento el mundo está padeciendo una pandemia, que es lo que significa una enfermedad que se ha hecho epidémica en todo el mundo. El motivo de esta charla es conocer a nuestro enemigo. ¿Por qué digo esto? Porque los últimos 15 años de mi actividad en el hospital Carlos G. Durán fueron de luchar contra una de las últimas epidemias, una epidemia costosa y dolorosa, que fue la epidemia del VIH-Sida. Para luchar y conseguimos cierto éxito, fue desde el punto de vista de nuestra especialidad. Y todo lo que logramos fue en base, más que nada, a la observación y al conocimiento de la biología del virus. La Organización Mundial de la Salud ha hecho estudios para ver las características de este virus. Un virus conocido de hace unos cuantos años, pero que pertenece a una familia que nos trajo otras epidemias de menor repercusión, pero muy asociadas con estos. El coronavirus es un virus que ataca a las células alveolares del pulmón. Los pacientes que fallecen por esta enfermedad, fallecen por falla pulmonar, no toma otro tipo de órganos. Es decir, que es muy específico. Pero como todo virus, tiene ciertas características que muestran su debilidad. Por ejemplo, sabemos que es muy sensible a ciertos antisépticos. El alcohol a 70 grados lo inactiva rápidamente, igual que el hipoclorito de sodio, la lavandina, igual que el agua oxigenada. Su persistencia en las superficies depende de qué tipo de superficie. En cuanto a superficies metálicas, sabemos que el cobre es donde más dura activo. Y tiene otra característica muy especial. Este virus es termolábil. ¿Qué significa esto? La Organización Mundial de la Salud ha fijado que este virus inactiva a los 56 grados de temperatura. Eso tiene una importancia tremenda, porque esa temperatura es la que podemos manejar. Fíjense ustedes que todas las medidas que se han utilizado para frenar la diseminación, que es lo más grave de esta epidemia, es la capacidad de replicación que tiene este virus. Un virus puede fabricar 100.000 copias rápidamente. Es decir, que cuanto más virus inactivos, menos replicación va a haber. Esto trae a recuerdo que grandes problemas, de repente encontramos que la solución o la manera de mitigar este problema es muy simple. Todas las medidas que se toman, el aislamiento, la limitación, el cierre de actividades, los comercios, la prohibición de la concentración de grandes cantidades de personas, el uso del barbijo, el lavado de las manos, el uso de antisépticos. Todo eso es correcto. Cuanto podamos aportar para mejorar esto, bienvenido sea. Esto me recuerda a una situación que nuestras abuelas y madres trataban de mejorar. Acuérdense esos resfrios donde se tenía la mucosa inflamada, una gran secreción nasal, etc. ¿Qué hacían? Tomaban un recipiente, agua, y cuando comenzaba a hervir y se vaporizaba, nos decían, inclínate, cuidado con no quemarte, respira ese vapor, que era vapor de agua, en un lapso que dure promedio 5 minutos, si puedes aguantar más, y nos ponían la toalla encima para concentrar más el vapor. Tres o cuatro veces por día. Ese vapor de agua está muy por encima de los 56 grados. Ese vapor tiene la capacidad de inactivar el virus. Y al inactivar el virus evita la proliferación de los mismos. Con eso vamos a evitar la reproducción o los virus que están asentados en nuestras avias aéreas. Llámese mucosa nasal, laringe, tráquea, bronquios, pulmón, y sobre todo evitar la replicación. Es una medida simple. En un momento en que la gente carece a veces de soluciones de ingresos económicos, de limitación donde ir a comprar, no cuesta absolutamente nada. Es algo que se puede hacer en casa y se puede hacer durante 5 minutos, 10 minutos, lo que se pueda sostener, varias veces al día. Está indicado para quién? Para todos, señores, para todos. Aquellos que estamos haciendo el aislamiento sin tener síntomas, aquellos que tienen esos sospechosos, para todos. Porque la limitación de la vida del virus, mejora las expectativas de toda la población. Estamos en riesgo. La población mundial está asustada y no debe entrar en pánico. Esto se va a controlar. Pero mientras esperamos que nuestros investigadores, nuestros laboratoristas, encuentren un tratamiento adecuado, mientras busquen la vacuna que podría solucionar el problema, pasa el tiempo y muere gente. Todo lo que podamos aportar, pequeñas cosas, simples y que mejoran nuestras expectativas, bienvenida sea. Que esas poblaciones de riesgo, sobre todo los sanitarios y personas mayores, no deberían dejar de hacerlo. De esta manera aportaremos algo más al objetivo de limitar esta masacre de gente por esta epidemia. Muchas gracias. 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 Gracias.